Las recientes lluvias y el efecto de mar de fondo provocaron el colapso de una enramada en la comunidad turística Bahías de Papanoa justo antes de iniciada la nueva normalidad. La mujer afectada pide a las autoridades que la ayuden. Se trata de la restaurantera Olivia Chávez Valencia. Es madre soltera y su único ingreso económico era ese restaurante. Por más de tres meses y medio, al igual que toda la industria turística de la entidad, estuvo sin trabajo y ahora continuará de la misma manera. En la noche de antenoche estábamos ya preparándonos para abrir este día primero y pues estamos con la noticia de que las cabañas ya no existían, estaban tiradas por completo. Después de cuatro meses sin trabajar nos preparábamos para iniciar de nuevo abrir los restaurantes y pues por desgracia sucede esto. La enramada o también llamada Palapa se encontraba ubicada en la playa Calla Quito y fue destruida por la naturaleza la madrugada del pasado miércoles. Las marejadas elevadas debilitaron sus pilotes y fuertes rachas de viento favorecieron que se diera el colapso. Olivia Chávez comentó que está sin dinero y que la reapertura era su oportunidad para poder recuperarse de la afectación económica que dejó la pandemia del COVID-19. Ahora no tiene la posibilidad de levantar su negocio y forzosamente ocupa la ayuda del gobierno estatal y municipal. señaló también que en todo el confinamiento no recibió ningún apoyo por parte de las autoridades, por eso hizo el llamado a que en este momento lo hagan, que es cuando más lo necesita, de lo contrario, será difícil el sustento a su familia. Estamos en dos meses sin trabajar, estamos sin dinero, estamos pidiendo ayuda a las autoridades para que nos apoyen, porque en esta área jamás nos apoyan, pasa lo que pasa y las ayudas no llegan después. Uno tiene que mantener a sus hijos, yo soy madre soltera y estamos solicitando el apoyo para que nos ayuden. Isaac Castillo, Meganoticias.